Van a tener prioridad las áreas que tienen que ver con lo social, fundamentalmente educación, salud y vivienda, que son las más deterioradas en los últimos años, y vamos a tratar de hacer un proyecto de recuperación de la zona sur que va a exigir un presupuesto especial que va a ser transversal a distintas áreas y que, de acuerdo a lo que hemos hablado, lo va a coordinar el vicejefe de gobierno porque le vamos a dar una importancia particular a la zona sur y lo va a hacer Carlos Tomada. En primer lugar nosotros no estamos pensando de ninguna manera en aumentar los impuestos, los ingresos más importantes tienen que ver con ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires y buena parte tiene que ver con ser eficientes en la recaudación, que todavía hay una parte en negro importante en la ciudad, de comercio, de industria, de trabajo, que nosotros vamos a tratar de registrar. No, bueno, ahí tenemos nosotros el tema de la seguridad que es un tema de articulación entre la metropolitana y la federal y también incorporando en un mecanismo conjunto a la policía de la provincia de Buenos Aires porque muchos temas tienen que haber desde el 911 hasta temas vinculados a delincuencia que pasa indistintamente de uno u otro lado de la General Paz, así que también hay que trabajar con la policía de la provincia, pero principalmente entre la federal y la metropolitana una articulación mayor del subte, hay una ley de la legislatura que dice por dónde tienen que pasar los trazados, es verdad que Macri quiso hacer cosas fuera de la ley, la ley te permite en realidad un cerca de un 20% de libertad de acción respecto a la construcción de los subtes, pero ya hay una política de Estado, así que nosotros pensamos abordar a un ritmo que en promedio, porque va a costar arrancar, pero una vez que empecemos cerca de 5 kilómetros por año, avanzar en la construcción de subtes que nos ayuden con financiamiento internacional por supuesto porque la amortización de un subte es a largo plazo que nos ayude a resolver la mayor parte de los problemas de tránsito que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, el subte es el mecanismo más idóneo. Ahora, siempre y cuando esté colocado en lugares en los cuales la cantidad de pasajeros te sirva para justificar una inversión de una magnitud enorme. Vamos a fomentar el uso de bicicleta porque es el medio más sano para el que la usa porque también ayuda al corazón, ayuda a la salud, así que es el medio más ecológico porque no contamina ni genera polución en el ambiente, lo que vamos a hacer es estudiar detalladamente dónde se va a colocar ciclovía, dónde se va a colocar bicicenda y generar circuitos que permitan andar a los ciclistas y no perjudiquen en la ecuación entre el andar de los ciclistas y el perjudicar al tránsito, está la idea de cuál es el trazado que tiene que tener, hay que aclarar que las bicicendas y las ciclovías son parte de una ley que presentó al frente para la victoria, fue Pablo Fahil el legislador que lo presentó y es para nosotros una de las ideas principales poder desarrollarlo y que crezca pero no como la solución a corto plazo de los problemas de tránsito porque estamos hablando nuevamente de 5 millones de personas, estamos hablando de 1.250.000 autos estamos hablando de 850.000 autos que se mueven en la ciudad, primero hay que resolver eso.